Todos sabemos que el 2020 dio un giro inesperado cuando se declaró la pandemia y emergencia de salud provocada por el COVID-19. El mundo entero se obligó a buscar nuevas estrategias para enfrentar esta situación. Mientras el virus avanzaba en el país y los concesionarios de automóviles se vieron obligados a cerrar, en Hyundai, México, encontramos la manera de mantener el contacto y la distribución abierta. Ahora, evolucionamos nuestra estrategia digital a través de Hyundai Live. Encuentra tu próximo Hyundai donde quiera que estés. Esta herramienta, creada a partir del listening social y estudiando los hábitos de consumo de las audiencias jóvenes, ya era un canal que estaba tomando su propia fuerza en el ecosistema digital. Bajo el nuevo contexto de confinamiento, nos permitiría acercarnos como marca y mejorar la experiencia digital de los clientes potenciales y actuales. Daría una sensación de certeza en tiempos de incertidumbre con una simple idea. Llevar la marca hasta donde quiera que estés. Visitar al distribuidor sin salir de tu casa. Esto nos permitiría incrementar las opciones omnicanal y los puntos de contacto para adaptarnos a las tendencias y necesidades actuales. Ese es el espíritu que mueve a Hyundai Live. Acercarnos a los consumidores en este contexto. Ofrecerles seguridad y servicio a través de un videochat colectivo con contenido relevante para todas las personas que visitan la página y ya tienen un interés en nuestros vehículos. Un especialista presenta contenido de Hyundai y al mismo tiempo ofrece una opción para acceder a un canal personalizado, donde un asesor resuelve sus dudas puntuales y brinda la mejor asesoría. Esta adaptación del funnel de ventas en un canal multimedia fue la evolución con la que creció nuestra idea y se adaptó en el mejor momento en la situación global actual. Hyundai Live se enfocó a reforzar nuestros grandes lanzamientos del año, Grammy 10 y Creta, y se convirtió en un punto muy relevante para amplificar las preventas y, sobre todo, los apartados en línea. Al mismo tiempo, mantenía la atención a los clientes que buscan servicio, accesorios e información. La estrategia de campaña buscaba dirigir a los consumidores a visitar Hyundai Live, del mismo modo que antes de la pandemia los invitaba a visitar su distribuidor autorizado. Para lograrlo, nos valimos del mismo ecosistema en el que vive la plataforma, los medios digitales. Esta campaña está en curso desde marzo del 2020, el mismo mes en el que el Gobierno de México detuvo las actividades comerciales no imprescindibles. El resultado fue un éxito total. La gente se acercó a la plataforma y no solo encontraron contenido relevante, también descubrieron un nuevo canal de comunicación directa con Hyundai, asesores personalizados que conectaron con los usuarios aprovechando la tecnología sin olvidar la empatía y comprensión que los clientes de Hyundai reconocen y agradecen. El 2021 está por llegar y no sabemos qué nos depara el futuro, pero en Hyundai México estamos seguros de una cosa, no importa lo que venga, estamos listos para enfrentarlo con dignidad y la mejor estrategia para mantenernos en pie.